Las obras también llegan a las parroquias rurales de nuestro cantón. Bajo la modalidad de trabajo mancomunado con la Junta Parroquial de la Parroquia Zambi, realizamos la adecuación de una cafetería en el barrio Las Chinchas, misma que servirá como punto turístico en el sector. Los trabajos por parte de la Dirección de Obras Públicas ya fueron culminados. Ahora nuestra dependencia de gestión ambiental trabaja en la implementación de jardineras en este lugar. Nosotros como gestión ambiental hemos hecho ya los diseños, estamos haciendo ya la implementación de los parques y jardines de este sector, justamente para mejorar de manera, decirlo de manera bonita, mejorar este sector para que exista un atractivo turístico en el sector. Realmente en gestión ambiental estamos haciendo el céspeado del sector, estamos poniendo césped, en este caso estamos poniendo kikuyo, que se da muy bien en el sector por ser una parte alta. Estamos poniendo algunas plantas de jardinería y algunos árboles netamente del sector, como unos arupos, arabiscos y a la vez plantas pequeñas ornamentales, como durantas, moradillas, entre otras especies. De esa manera queremos, es nuestro aporte como municipio de Catamayo justamente para mejorar el ornato de este sector. Seguiremos trabajando en obras que aporten al desarrollo de Catamayo y sus parroquias. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, Alcalde del Cantón, Catamayo.